Acá llegamos nosotros, vos lo pedías, vos lo tenés, la unión hace la fuerza, que levanten las manos los que quieren joda. Estoy saliendo con un chabón, ya más de un año va en casi dos, estoy enamorado por la 20, me gustaría darle un varón. El desgraciado me hizo verar, nadie sabía de esa traición, me fue engañando, me pareció, él puso trampas a mi corazón. Decile si él no quiere bailar conmigo, decile que no sufra por nuestro amor, a vos que te hace caso que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decile que él no quiere bailar conmigo, decile que yo sufro por nuestro amor, a vos que te hace caso que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. En la farmacia me lo encontré, un gran escándalo allí se armó. Le hice una escena que no sabés, un policía no se paró. Hoy me llamó a mi celular, se disculpó y me invita a cenar. Decile si él no quiere bailar conmigo, decile que no sufra por nuestro amor, a vos que te hace caso que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decile que él no quiere bailar conmigo, decile que no sufra por nuestro amor, a vos que te hace caso que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decile que él no quiere bailar conmigo, decile que no sufra por nuestro amor, a vos que te hace caso que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decile si él no quiere bailar conmigo, decile que no sufra por nuestro amor, a vos que te hace caso que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Los DJ número uno en la ciudad de Lagunalle, los mejores remixados, DJ Zapato y Maxi Marconi. En tus oídos, en tu mente, en tu cerebro. Ni ni ni, Zapato y DJ Maxi, como les gusta el agua sucia eh, como les gusta el agua sucia. Vídeo.